Y abrimos al informativo contándoles ese accidente que han tenido dos guardias civiles que resultaban heridos tras sufrir, como decimos, un choque tras una persecución en Villanueva de la Torre. El aviso se recibía cerca de las dos de la tarde en el camino Tesoro y han sido trasladados al Hospital Universitario de Guadalajara en ambulancia de soporte vital como medida preventiva, según han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.